Gran parte de la población chilena empezó a recurrir sistemáticamente al endeudamiento para poder satisfacer aquello que el modelo le ofrecía, o sea, felicidad y libertad a través del consumo. Entonces yo creo que esta posibilidad que se nos presenta de una nueva carta fundamental es la posibilidad de cambiar la historia de Chile, sobre todo para las nuevas generaciones. El ojo, nuestros sentimientos también están puestos en Chile, que está teniendo un proceso transformador increíble, posiblemente mucho antes de esas protestas que surgieron en base a esta protesta del precio del boleto, que tenía una profundidad diversa, pero que mucho antes había protestas relacionadas con el movimiento estudiantil, mucho antes podríamos encontrar un montón de anclajes. Y ahí también pusimos el ojo, ahí también pusimos nuestra visión, porque está viviendo un proceso transformador enorme. Chile está teniendo un proceso de transformación de la constitución chilena, que entregó hace muy pocos días, el día lunes, la propuesta de la nueva constitución al presidente Gabriel Boric, que firmó el decreto para someterla a un plebiscito previsto para el 4 de septiembre próximo, en el que la ciudadanía, chilenos y chilenas, tendrán que decidir si dejan sin efecto la carta magna impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, o si realmente plantean una transformación con todo lo que esto implica. Y realmente es un enorme placer darle la bienvenida a Marianela de Negri Coria, que es directora del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de Chile, flamante integrante del Comité Directivo de CLACSO por la Región 3, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Marianela, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el Info CLACSO. Un gusto estar aquí, que podamos conversar. Y me había muteado porque por esas cosas que pasan y que pasaron durante la pandemia, mi gata me acompaña en todos los programas. Entonces había puesto a reclamar y preferí mutear. Pero ahora está tranquilita, así que no va a molestar. Está perfecto, Marianela. Todos hemos vivido esos momentos, o sea, con hijos, animales y todo tipo de cosas en momentos de la pandemia que formaron parte de nuestro ecosistema del quedate en casa. O sea, Marianela, primero y antes que nada, ya vamos a ir a Chile, vamos a ir a la Constituyente, vamos a ir también a este proceso de cambio político muy fuerte, que aparte fue un poco un faro, ¿no?, a nivel regional. Pero antes de eso, primero la felicitación como nueva integrante del Comité Directivo de CLACSO y un poco una reflexión sobre esta integración en el Comité Directivo y también un poco una reflexión sobre lo que fue CLACSO 2022, asambleas, conferencias, como para tener tu palpitar de lo que fueron esas jornadas. Bueno, primero yo te diré que estoy muy, muy contenta, muy honrada además, por haber sido elegida por mi país para poder estar presente en el Comité Directivo de CLACSO. Para nosotros en Chile, CLACSO es tremendamente importante. Tenemos una red de más de 30 centros miembros en Chile, que pensando que somos un país relativamente pequeño, es un número relevante. Y pensamos que vamos a tener con ello la oportunidad además de consolidar mucho más esta red y poder hacer aportes significativos. Así que contenta, contenta y como te digo, honrada y además con un poco de susto, porque se viene una tarea grande en un tiempo que para Chile además está siendo particularmente complejo. Además, afortunadamente cuento con todo el apoyo de mi universidad, una universidad regional que se puso las pilas con CLACSO y que nos ha dicho, bueno, lo que CLACSO necesite, allí estamos. La asamblea y el encuentro siempre te dejan una sensación personal como de pequeñez ante esa enormidad. O sea, realmente creo que es una fiesta, es un encuentro entre los que aún creemos que se puede construir una sociedad más justa y menos desigual desde las ciencias sociales. Y eso se evidenció tanto en la asamblea, una asamblea llena de solidaridad, de compañerismo, de ganas de hacer cosas, y posteriormente en el encuentro con una variedad de temáticas que realmente tú al final no sabías en cuáles estar porque querías estar en todas. Así que fue una experiencia maravillosa. Y un gran momento para asumir la participación dentro del comité directivo de CLACSO, que sin lugar a dudas tiene de aquí en más un trayecto muy pero muy importante. Digo, enmarcado, como tú decías, en un contexto político, y lo hablábamos con Karina hace algunos minutos, realmente muy importante, ¿no? Porque vimos modificatorias políticas muy grandes con el cambio de gobierno muy fuerte en Chile, que por momentos daba la sensación, alguna vez lo dijimos, que era algo así como un, o parecía intentar instalarse por los sectores más conservadores, como algo así como un showroom del neoliberalismo, ¿no? Donde supuestamente las cosas parecían funcionar, pero cuando uno empezaba a rascar muy poquitito, se desarmaban un sinfín de situaciones. Y algo así parecía intentar ponerse también en juego en Colombia, ¿no? Que este cambio político también se enmarca en un cambio muy profundo. Pero en ese sentido, Marianela, ¿cuál es la importancia de este cambio constitucional, de este nuevo texto fundacional para pensar en un Chile diferente? Mira, yo creo que es la oportunidad de entrar a un futuro que sea mucho más justo, mucho menos desigual, un futuro inclusivo, y donde, y ahí yo pondría el énfasis, por fin recuperemos los derechos sociales como derechos y no como mercancía. Ese es como el gran cambio que plantea esta nueva Carta Fundamental. Una recuperación de aquellos derechos que nunca debieron haber sido conculcados, y que en realidad ese fue el efecto de la Constitución de 1980 de la dictadura. O sea, el instalar a sangre y fuego un modelo económico neoliberal muy depredador, muy olvidador, diría yo, de los derechos básicos. Y donde se acrecentaron las desigualdades sociales, las brechas realmente se hicieron insalvables, y donde gran parte de la población quedó sometida a una pobreza endémica, digamos. Pero además con el agravante de que como el consumo se instaló como el gran eje articulador, entonces se profundizaron las brechas, pero se homogeneizaron las aspiraciones. ¿Y qué significó eso? Que gran parte de la población chilena empezó a recurrir sistemáticamente al endeudamiento para poder satisfacer aquello que el modelo le ofrecía. O sea, felicidad y libertad a través del consumo. Entonces yo creo que esta posibilidad que se nos presenta de una nueva Carta Fundamental es la posibilidad de cambiar la historia de Chile, sobre todo para las nuevas generaciones. Sí. No te escucho, Gustavo. A ver si ahí me escuchas, ahí seguramente sí. En este camino, Marianela, y entendiendo la profundidad de lo que tú dices, porque entiendo que también fue la instalación de un proceso político represivo, con esa constitución, pero también cultural, de profundidad cultural, porque fue la instalación de la lógica del consumo como supremacía del todo, de las desigualdades como una forma de vida común. ¿Cuáles son los grandes ejes temáticos? Pienso en el acceso a la educación, pienso en el acceso a la salud, pero tú tendrás un poco este menú muy complejo, el cual posiblemente esta nueva constitución. No sé, pienso también una participación más democrática y de mayor acceso a la participación democrática en Chile. ¿Pero cuáles son esos ejes? Mira, yo diría que uno de los grandes ejes, como ya lo conversábamos, es la recuperación de los derechos sociales básicos. O sea, la educación, la salud, la vivienda, la previsión, porque nosotros tenemos acá una mayoría de adultos mayores que apenas viven con pensiones miserables, digamos, y que por lo tanto se requiere recuperar una previsión digna. Y además hay otros ejes que están vinculados a temas que fueron también expoliados, diría yo, con el modelo neoliberal. Por ejemplo, la propiedad de los recursos naturales. Chile es uno de los países del mundo que no tiene propiedad directa sobre sus recursos naturales, porque todos fueron mercantilizados y fueron privatizados. Entonces, el poder recuperar el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a aquellos recursos que te permiten tener una vida digna, es otro de los ejes fundamentales. También hay cambios sugeridos a nivel de lo que es la estructura política, fundamentalmente con la posibilidad de tener, mantener una Cámara de Diputados, pero sustituir al Senado, ya, un Senado tremendamente centralista, por cámaras regionales. Y yo creo que eso le cambia a Chile la perspectiva política de todas maneras. Y otros de los cambios que hasta podrían parecer de repente como accesorios, pero que te muestran la importancia que se le da a la vida dentro de la, dentro de esta nueva propuesta constitucional, es incluso una concepción distinta acerca de los animales y de nuestra relación con los animales y con el medio ambiente en general, ya. Los animales se conciben como seres sintientes, y eso inmediatamente te cambia nuestra óptica depredadora hacia ellos, y el medio ambiente adquiere derechos, ya, como un ente vivo, digamos, que debe ser defendido, porque sobre todo ante la crisis ambiental, no nos podemos dar el lujo de seguirlo destruyendo. Estamos destruyendo nuestra vida en el fondo. Entonces yo te diría, yo, si tú me pides rescatar alguno de los ejes fundamentales, yo diría que son esos. O sea, por eso te decía que es un cambio en la mirada, en la cultura, en la forma de concebir el futuro. Marianela, en este camino, entiendo, las disputas de poder son muy complejas, las lógicas del poder no siempre están enmarcadas en el triunfo de un gobierno, digo, muchas veces el poder está por fuera de los gobiernos, en muchos casos lamentablemente, digo, porque evidentemente los sectores concentrados de poder siguen maniobrando una cantidad de cuestiones. Ahí entonces la consulta, Marianela, es, ¿cómo ves tú la votación? Porque entiendo que debe haber un sinfín de tironeos, no solo las discusiones, sino maniobras inclusive muy poco constructivas en la discusión real sobre ese texto constitucional, ¿no? Sí, está complejo el panorama, porque sobre todo los que se oponen a la nueva constitución han instalado todo un clima de fake news, donde empiezan a hacer circular noticias falsas, incluso te digo algunas tan absurdas, como que un senador de la república dice el aborto, que es otro de los derechos que se consagra dentro de la nueva constitución, será permitido hasta los nueve meses. Imagínate lo que eso significa, o sea, es de una cosa tan burda, pero que sin embargo en la gente que tiene poca información impacta fuertemente. Entonces eso yo diría que es una de las cosas que nos preocupa en este momento, porque hay una verdadera guerra sucia desde quienes se oponen a la constitución, con mucha fake news, con mucho terror, las típicas campañas del terror, que te van a quitar la vivienda, que te van a quitar los fondos de pensión, entonces eso asusta a la gente, y eso está implicando que el resto se empiece a movilizar fuertemente, porque hay que informar, fundamentalmente hay que lograr en este momento que la gente esté informada, que conozca efectivamente cuál es el espíritu y lo que propone la nueva constitución, que las mujeres, por ejemplo, se den cuenta de que la constitución por primera vez nos va a asegurar igualdad, que ya no vamos a ser esos seres invisibles en el mundo de lo privado, pero eso está muy complejo, porque además, como tú bien lo decías, los grupos económicos, sobre todo de poder, están, como se diría coloquialmente, desatados, o sea, están yo creo con mucho miedo, porque la cancha se empieza a emparejar, entonces desde esa perspectiva no les conviene, no quieren perder espacios de poder, han aparecido grupos que son extrañísimos, por ejemplo, hay un grupo de los amarillos, con toda la connotación que significa ser amarillo, o crumiro, pero que ellos lo dicen, mire, nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, ya somos apolíticos, pero queremos un mejor futuro para Chile, y se han apropiado incluso del relato de lo que fue el plebiscito que nos permitió sacar a la dictadura, diciendo que ellos van por el no, ¿ya? Con todo el significado que tuvo el no en ese momento y toda la sangre que costó, digamos, entonces es un panorama complejo, no está difícil la cosa. Estamos hablando con Marianela de Negri Coria, ella es directora del Núcleo Científico, Tecnológico, Enciencias Sociales y Humanidades de Chile, flamante integrante del Comité Directivo de CLACSO por la región número 3, que es Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Y, Marianela, en este camino tú hablabas de fake news y de la necesidad de comunicar. Uno de los grandes temas que abarcamos habitualmente en el Info CLACSO y con el cual intentamos poner nuestro granito de arena tiene que ver con la agenda mediática. Digo, sabemos que la concentración mediática sobre agendas de temas seleccionadas por unos pocos, obviamente es un buen generador de fomento no solo de la fake news que pueden circular en redes sociales, pero también en medios tradicionales. Y ahí los sectores concentrados de poder conocen bien el funcionamiento de los medios de comunicación. ¿Cómo es ese efecto en Chile, el de los medios de comunicación? Mira, en Chile, bueno, tenemos una gran concentración de medios, ya, que pertenecen a grandes conglomerados económicos y por supuesto también políticos. Entonces, cuesta, cuesta instalar una agenda más transparente porque la agenda setting de los propios medios va orientada justamente a instalar ciertos temas como verdades. Entonces, ahí, ahí está, está compleja la cosa. Ahora, hay otros medios, los menos, que son medios más independientes, más contrahegemónicos, que están tratando justamente de entrar en el lado informativo, en el lado de aclarar los conceptos, de proporcionarle a las personas herramientas para poder entender, pero es complicado, es complicado porque con esa concentración de medios que nosotros tenemos, que además pertenecen, diciéndolo con todas sus letras a unas pocas familias que han sido las que han manejado Chile desde el principio, no está fácil, no está fácil, pero hay que seguirlo intentando. en este recorrido sin intentar tener una visión pesimista de todo lo que estamos hablando y posiblemente, no mi pregunta de ahora, pero la siguiente vendrá a tratar de encontrar cuáles son esos trazos que empiezan a abrir brechas alternativas, pero en principio, suponiendo que realmente sale favorable este cambio constitucional, ¿cuáles son los hilos para llevar a la práctica un texto constitucional que, bueno, evidentemente no tiene que ser una letra muerta, no tiene que ser una letra que quede en un cajón, sino que tiene que ser dinámica y realmente tiene que generar una interacción social muy potente. ¿Tú encuentras ese camino, ese recorrido posterior, si es que se aprueba este texto constitucional, para que realmente genere efecto social? Mira, yo creo que una gran esperanza en este momento está puesta también en el gobierno, en el gobierno de Gabriel Boric, creo que ese fue un cambio significativo, el finalmente tener un gobierno distinto, con gente joven, con otras miradas, con otras ideas, y que por lo menos los que estamos por el cambio constitucional confiamos de que van a ser capaces de ir instalando progresivamente, porque también hay que entender que aprobar una nueva constitución es solo el primer paso, después vienen varios años para irla instalando, porque además hay que desarticular una serie de hilos que ya estaban entretejidos y que no es fácil, digamos, pero hay además otro elemento que por lo menos a mí me da mucha esperanza, que va en la misma línea que yo te decía de gente joven, que son los jóvenes de este país, yo creo que esos mismos jóvenes que en el 2019 dijeron basta, no son 30 pesos, son 30 años, y irrumpieron saltándose los torniquetes del metro, y después lograron convocar a la marcha más grande que ha tenido Chile, en ellos está nuestra esperanza, y que yo creo que si vamos a conseguir que efectivamente esta nueva constitución se apruebe, va a ser por los jóvenes, porque además esta constitución va a ser para ellos, o sea, el resto, las generaciones nuestras, probablemente alcancemos a vislumbrar un poquito de estos cambios, pero ese Chile nuevo es para estas nuevas generaciones que no se merecen seguir viviendo en la desigualdad y en la falta de futuro que hemos tenido hasta ahora. María Nelly, con esta visión bien optimista que nos planteás porque realmente implica un cambio bien concreto, la movilización, digo, pensaba, ¿no?, cuántas veces por lo menos en algunos países de Latinoamérica escuchamos hablar de manera muy peyorativa de las juventudes, ¿no?, de decir no están motivados por nada, no les interesa, digo, y uno encuentra después tantos ejemplos, tantas ejemplificaciones muy potentes de juventudes movilizadas, preocupadas, dinamizadas y que dinamizan también a otros movimientos políticos y sociales que me parece genial. Por otro lado, ¿cuáles de estas temáticas tú interpretas? Nos hablaste de algunas de ellas, la relación con la naturaleza, la lógica de las desigualdades, más allá de lo que suceda con la elección, la próxima elección que va a haber el 4 de septiembre, entiendo que muchas de ellas se han planteado discusiones que podríamos decir que no tienen vuelta atrás. Mira, a ver, yo creo que hay un sector de mi país que quisiera que esto no cambiara, de todas maneras, o sea, hay un sector que incluso instalan falacias como que hay una tercera vía cuando no la hay, o sea, efectivamente, si se rechaza el nuevo texto constitucional, nos quedamos con la constitución de 1980. Esa es la verdad, digamos, no existe una tercera vía. ¿Ya? Pero por otra parte, también, hay, yo diría, una ciudadanía que ha ido de a poco surgiendo, de a poco dinamizándose, que está dispuesta a dar la pelea para que, efectivamente, estos nudos históricos se vayan desarmando progresivamente y podamos ir instalando la idea del derecho. Yo creo que aquí lo fundamental es instalar la idea del derecho, del derecho social. ¿Ya? No es un privilegio estudiar, no es un privilegio tener atención médica de calidad, no es un privilegio tener una vejez digna, no es un privilegio tener una vivienda, son derechos, son derechos sociales por pertenecer a un país y por ser ciudadanos. Entonces, desde esa perspectiva y yo comparto contigo cuando tú planteas que los jóvenes, estos jóvenes tan vilipendiados, incluso llamados la generación de cristal, digamos, son realmente los que han ido marcando un nuevo camino y yo diría que estos jóvenes son el gran fracaso del modelo económico neoliberal. Porque el modelo económico neoliberal lo primero que instala es el individualismo y sin embargo nos encontramos con jóvenes solidarios que participan, que luchan por causas comunes. Entonces, desde esa perspectiva ahí hay una esperanza, pero tampoco hay que ser ilusos y pensar de que si logramos aprobar la nueva constitución al día siguiente Chile va a ser distinto. O sea, nos espera un camino largo, un camino lleno de vicisitudes, un camino con dolores, pero cuando hay esperanza de un mejor futuro yo creo que estamos dispuestos a seguir ese camino. Marianela, agradecerte enormemente, digo, hay algo que posiblemente no te alertaron en el comité directivo, que ser parte del comité directivo te incluye también una corresponsalía en el Infoclaxo habitualmente desde Chile, así que te estamos avisando ahora de este ingreso, de esta participación, la verdad que muchas gracias, felicitaciones también por ser la primera nueva integrante del comité directivo en sumarte al Infoclaxo y darnos esta mirada que nos permite entender de primera mano un poco el palpitar lo que se va viviendo ahí en lo que son días muy importantes para Chile, pero también muy importantes a nivel de nuestra América, digo, porque poder entender el proceso que está viviendo Chile me parece que también nos identifica con poder pensar en alternativas, mundos diferentes, así que agradecerte doblemente por esta crónica desde Chile para traernos un poco la información. Sí, gracias a ti, Gustavo, mira, yo lo he pensado harto y yo creo que si nosotros logramos aprobar esta nueva constitución y que eso tenga un impacto también en el resto de América Latina, de alguna manera vamos a estar limpiando nuestro pecado original que fue haberles exportado el modelo económico neoliberal a todos, digamos, porque si nosotros cambiamos el resto también puede cambiar. Genial, genial, me quedo con esa frase que es muy resolutiva de que de esta lógica de esto es Latinoamérica y el Caribe mirarla en grupo es pensar en lógicas de grupalidad no individuales, así que eso también es muy interesante. Marianela, mil gracias por este encuentro y hasta dentro de muy poco aquí en el Info Claxo. Perfecto, yo disponible, tú me dices y ahí estoy. Gracias. Hasta luego. Marianela de Negri, Coria, directora del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de Chile, flamante integrante del Comité Directivo de Claxo por la región 3, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina que es otra de las modificaciones que implicó la Asamblea Extraordinaria que modificó, que generó reformas en el Estatuto de Claxo y que bueno, hay nuevas regiones que también se conformaron en la estructura interna de Claxo pero me quedo con estas lógicas que nos planteaba Marianela tan fundamentales de cómo entender Chile puede ser una referencia de nuestra América muy fuerte para poder entender que la transformación es posible inclusive en lo que pareciera ser los lugares que tienen poderes conservadores muy fuertes y muy grandes así que me quedo con muchas frases que espero que del otro lado también se hayan quedado porque son muy importantes y que nos revelan muchas cuestiones. Separamos, separamos solamente un segundito leemos unos mensajes y nos volvemos a meter en la novena conferencia algo así como un mínimo viaje en el tiempo para revivir alguno de los momentos de Claxo 2022 separamos y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!